Hola que tal amigos, les saluda Noé Martín, cantante del Grupo Tentación y quiero invitarles el día 24 de julio, ahí vamos a estar en el González Hall de Mendota, California, ahí vamos a estar, los amigos del Grupo Tentación y también va a estar el Grupo Venus y los Cadetes de Terminal los invitamos, no falten, saludos